Nene, yo sé dónde estás, que te tengo seteado y aparezco la poli Me sé, tú escondiste y estoy dando vueltas, suelto por la capi Bebé, ponte la pinta, que ando super cheesy, que ando super chappie Hoy te tengo buckeado, un VIP pa' que te me pongas easy boy Ese culo está candela, qué calor, de lejos se nota que tú estás a vapor Loco, tú me pones bien freaky, en el perreo me dijo que soy su baby boy Ese culo está candela, qué calor, de lejos se nota que hoy estás a vapor Loco, tú me pones bien freaky, en el cuyo me dejo un hiki Ese culo está que arde, yo soy su diablo No quiero enchularme, pero cómo hago, le gustan los juguetes Me llama a las siete, que le dé grillete con este piquete Váyame como stripper, no le hace daño y quiere que me desquite Se pone loco cuando le prendo el creepy Ese culito de Brasil y con ninguno compite, no quiere que me quite Y pa'l carajo los vecinos si vieron como yo te bajé el zipper Nadie sabe lo que pasó en ese VIP, después de que tú te me pusiste Easy boy, ese culo está candela, qué calor, de lejos se nota que tú estás a vapor Loco, tú me pones bien freaky, en el perreo me dijo que soy su baby boy Ese culo está candela, qué calor, de lejos se nota que hoy estás a vapor Loco, tú me pones bien freaky, en el perreo me dijo que soy baby boy Nene, yo sé dónde estás, que te tengo sentiado y aparezco las bolis Me sento a escondirte y estoy dando vueltas, suelto por la capi Bebé, ponte la pinta, que ando super cheesy, te ando super champion Hoy te tengo buqueado, un VIP pa'l que te me ponga Easy boy, ese culo está candela, qué calor, de lejos se nota que tú estás a vapor Loco, tú me pones bien freaky, en el perreo me dijo que soy su baby boy Ese culo está candela, qué calor, de lejos se nota que hoy estás a vapor Loco, tú me pones bien freaky, en el cuyo me debo freaky Loco, tú me pones bien freaky, en el cuyo me debo 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 freaky, Gracias.